¡Hey! ¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y ¿qué tenemos hoy aquí? ¿Veis esto? ¿Qué pedazo de paquete? No sé si sé lo que viene, ¿vale? Ahora me explico. Hace muchísimo tiempo que estoy esperando un paquete con algo que sí que es enorme, así que, no sé. Vamos a ver si de verdad es lo que creo o no y ahora os cuento de dónde viene, claro, porque si no es lo que creo, pues ahora lo entenderéis todo. A ver, ¿es lo que creo que es o no lo es? ¡Ostras! Sí que lo es, sí que lo es. ¿Vale? Vamos a verlo poco a poco. ¿Qué estamos viendo aquí? Parece que vienen como muchos cubos aquí juntos, ¿no? ¿Cuántos cubos hay aquí? Y si os digo que solo hay un cubo en este paquete, ¿cómo os quedáis? ¡Madre mía! Vale, vale. O sea, el cubo más grande que he visto en mi vida y que ha estado aquí en mi habitación lo tenemos hoy aquí delante. A ver si consigo sacarlo. ¡Buah! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! O sea, mirad esto. Hoy no voy a poder hacer mucho zoom porque es que ya está, o sea, se está saliendo de pantalla. Bueno, vamos a intentar abrirlo. Viene muy bien empaquetado. La verdad es que eso lo han currado. Ahora sí que puedo decir que viene de Light Tape, ¿vale? Porque no tenía muy claro de dónde venía esto, pero sí. El grande es de Light Tape. A ver... Uf. Como ya sabéis, dejaré enlaces de compra en la descripción por si a alguien le interesa este pedazo de bicho. Que tengo ganas de ver cómo gira. Pero ¿veis esto? ¿Cómo impresiona? Por favor. Viene aquí un poco abierto. Ahí está. Vale. Pues... A ver, a ver. Tengo ganas de girarme, de verdad. Y esto también se debe lubricar, supongo. Pero, claro, ¿cuánto lubricante gastas aquí? La marca... Aquí estamos viendo He-Shu. 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 O algo así. Plástico no es que me guste mucho, ¿vale? Ya sabéis. No me emociona mucho, ¿no? Pero es que el cubo vale la pena. Me da igual cómo venga, la verdad. A ver, a ver, a ver. Qué bicharraco. Vale. Esto fuera. Que alguien me diga dónde voy a poner yo esto en la estantería, porque no tengo mucha idea. Pero bueno. Hay una manera de abrir esto sin romperlo. Uf. Igual... Igual no, ¿eh? Pero bueno, esto sí se saca un poco. Ahí. Uf. Viene la esquina un poco tocada. También viene un poquito sucio. Pero bueno, ¿qué más queremos? A ver. Viene algo más. Viene bastante sucio, de hecho. Igual hay que pasarle un trapito. Los colores... Vamos a hacer una inspección de este cubo. Los colores son bastante feitos, ¿vale? Igual este perfil me quedaría con él. ¿Veis? Tiene el típico color de stickers. Ya sabéis. El que casi no me gusta, pero yo tengo ganas de ver cómo gira esto. No sé si alejaré un poquito más la cámara, ¿eh? Porque creo que os vais a marear al final, así que vamos a alejar un poco. Vale, yo creo que ahí ya estamos bastante bien. Ya no se sale de la pantalla. Lo podéis apreciar perfectamente. Mirad, qué bicharraco. Increíble este cubo, ¿eh? O sea, ahora ya sí que este es el más grande de mi colección. Incluso superando el 13x13. Porque antes, bueno, tenía 3x3 grandes. Pero no superaba el 13x13. Porque en cuanto a tamaño, el 13x13 ganaba a todos. Pues ahora no. ¡Qué bicharraco! ¿Y cómo gira esto? Porque... A ver... Vamos a hacer el patrón este aquí. A ver... Uh, cuesta mucho girarlo, ¿eh? Igual, hasta que no le coja un poco el truquillo. Ahora el otro lado. Ahí. Y ahora este lado. Por último... Uf, cómo cuesta. Oye, pero es muy gracioso, ¿eh? Esto sí que es lo típico que enseñas cuando viene alguien a tu casa ya. Si se sorprendía viendo la colección, le sacas esto y dices... Venga, aprende a resolverlo. ¡Madre mía! No sé hasta qué punto esto va a ser fácil. A ver, corte de esquina parece que no tiene, ¿verdad? Vamos a volver a ponerlo como estaba. Uy, uy, uy. Me estoy haciendo un lío. Ahí. Por favor. No. Mucho corte de esquina no tiene, la verdad. Además, como hay que apretarlo, ¿veis? Yo estoy haciendo fuerza hacia adentro. Claro. Ahí ya estoy evitando cualquier tipo de corte de esquina. Uf. A ver. Así. Vamos a comprobar. Corte de esquina. Vamos a poner el perfil que más me gusta, que es este. A ver. ¿Veis? Se queda como pillado aquí. ¿Veis lo que os digo? Hay algo que no funciona aquí, ¿eh? Ojo. Creo que está chocando. ¿Veis? Aquí sí que gira, pero... Hacia allá hay algo que choca y yo no lo estoy viendo. Vale, ¿veis? Tiene como unas pequeñas rebabas por dentro. Entonces, si le das con fuerza, empieza ya como a coger ya cuerpo, ¿no? Empieza... Se deben limar un poquillo entre... ¿Sabéis? El rozamiento de las capas. Pero bueno, la cuestión. Vamos a elegir otra capa porque si no vamos a estar ahí medio año. A ver. No tiene ningún tipo de corte de esquina. Me estoy dejando los brazos. Vale. Pues no. Inverso. Eh, un poquito tiene, ¿eh? A ver. Un poquito tiene. Pero del normal no tiene nada, ¿verdad? No. Yo por lo menos en este cubo no consigo... No consigo... Eh, ahí sí. Vale, vale, vale. Es que también, claro, contamos con eso de... Que dentro debe tener las rebabas muy grandes, ¿vale? Debe haber trozos de plástico grandes. Que si chocan entre ellos, pues evita que pueda girar la capa y eso es un problema. Con el uso me imagino que irá mejorando. Tampoco creo que vaya a gozar mucho este cubo. Ya os digo, esto es... Yo creo que pura decoración. De hecho, os voy a decir una cosa. O sea, si yo viera este cubo, vale, tal cual, sin girar, creo que me lo compraría para decorar la estantería, ¿vale? Tal cual así de grande, pero que no girara. Entonces, si le sumamos el hecho de que puede girar, aunque bastante mal, pero que gira, es una pasada. O sea, es una pasada este cubo. Me encanta. ¿Puedo girar la esquinita? ¿Estilo mi canal o qué? Esto no lo sé, ¿eh? A ver. No sé cómo tratarlo. Creo que no, ¿verdad? Estas piezas no son... No parece que vayan a girar. ¿Y puedo sacar una arista? A ver. ¡Qué bestia, tío! ¡Ay, viene lubricado! No sé si lo podéis ver ahí, un poquillo con el reflejo, pero ¿veis? Viene bastante mojado. ¡Qué guay! Entonces sí que podemos girar la esquina. A ver. ¿Veis? Es totalmente hueca por dentro. O sea, las piezas son huecas. Y esto, no sé si se separa. Prefiero no intentarlo más, a ver si me lo voy a cargar al final. No me gustaría. Así que vamos a hacer aquí nuestro giro de la esquina. Así. Y ponemos nuestra esta. Si es que lo consigo. Ahí. Perfecto. Ponemos en su sitio. Y ahora sí. ¿Veis? Este cubo se va a quedar tal cual, decorando la estantería. ¡Qué bicharraco! Me encanta, ¿eh? Tengo que decir que me encanta. O sea, a pesar de que el giro sea bastante penoso, y ya os digo, sobre todo con el tema de las caras. Aquí, por ejemplo, hay que hacerlo fuerte para que consiga girar porque hay algo que choca por ahí dentro. Entonces, una de dos. O se abre para ver qué hay y se quita lo que haya, ¿vale? Si hay algún trocito de plástico que molesta. O, igual también puede ser una de estas piezas, ¿vale? Que choca. Bueno, si lo haces con cuidado sí que gira. Bueno, no lo sé, la verdad. La cuestión es que el giro no es lo que destacaría de este cubo, sino lo que impresiona y lo gracioso que es. Es una pasada. De hecho, vamos a comprobar una cosa. A ver, un momento. Aquí tengo un cubo normal y corriente, ¿vale? Porque puede que ahora mismo no hubiera la proporción en sí, ¿vale? Porque no había nada para comparar. Pero, fijaos. Una sola piecita, o sea, un solo cubito de lo que forma el cubo de Rubik, es como un cubo de Rubik normal. Incluso un pelín más grande cada pieza, ¿eh? No sé si os fijáis ahí. Pero bueno, más o menos es lo mismo. De hecho, vamos a volver a sacar esto. A ver, así. Sacamos la esquina un momento. Quiero hacer una prueba. Así. Y ahora dejaríamos esto aquí. ¿Veis? Encaja perfectamente, o sea. Ahora sí, ¿veis? Ahora sí que tiene la esquina además. Y encima con un WoW One Yue Shao de estos que me encantó tanto. Ojo que no lo deja así para decorar. Aunque claro, también me da pena que el cubo no esté completo, ¿no? Así que vamos a dejarnos de tonterías. Perfecto. Ahora ya sí que sí lo tenemos como toca. ¿Veis esto? Es que impresiona. O sea, mis manos son bastante grandes en sí. Pero imaginaos que tuviera unas manos pequeñitas normales. O sea, es enorme. Tengo que pensar dónde lo voy a poner porque me he quedado sin sitio en la estantería, ¿vale? Para cubos. Así que tengo un serio problema ahora mismo y no sé dónde lo voy a poner. También para que os hagáis una idea de lo grande que era el 13x13. Bueno, ¿qué era? No, ¿qué es? No sé por qué hablo en pasado. Pero ya sabéis que el 13x13 sí que lo conocéis más. ¿Veis lo bicharraco que es? Pues mirad este al lado. Mirad esto. La diferencia que hay ya incluso de altura. Ahí los pongo a ras. ¿Vale? O sea, toda esta capa ya es más alta que el 13x13. Y ya vamos a hacer algo de lo que estoy completamente obligado. Que ahora vais a ver. Y es lo siguiente. Aquí está. Más contraste que esto es que yo ya no puedo tener en mi colección. O sea, el cubo de Rubik más pequeño de toda mi colección. Y el pedazo de cubo 3x3 enorme. El más grande de mi colección. Si no me equivoco me parece que eran 180 milímetros. ¿Vale? O sea, 18 centímetros de lado. Tony Fisher realmente. Creo que es Tony Fisher el que tiene el récord mundial en cuanto al cubo de Rubik más grande. ¿Vale? Que tiene uno en su casa. Que yo no sé si es casi tan alto como él. Ahora mismo no lo recuerdo. Pero sé que ha estado subiendo por ahí fotos. Incluso le dieron el récord mundial. De cubo 3x3 más grande del mundo. Vino la televisión a su casa y todo. Porque era un bicharraco. ¿Vale? Pero eso ya estamos hablando de otras cosas. Y ojo, cubo de Rubik funcional. O sea, que se puede mover. No os penséis que es una estatua. Es un cubo de Rubik gigante. Pero que se puede mover. Como este. ¿Vale? Pero esta es una escala un poco más pequeña. Que ya de por sí para mi habitación es enorme. Así que nada más. Yo creo que ya lo último va a ser deshacerlo. No sé. A ver. Con cuidado. Igual va a ser un problema el tema de que algunas capas se queden un poco atascadas. Pero bueno. Mirad que bien queda encima. Así deshecho. Espero que os haya gustado. Si os hacéis darle un pedazo de like tan grande como este cubo. ¿Vale? Y decidme en los comentarios qué os parece. Si vosotros lo tenéis. Si el vuestro gira igual. Que a veces se queda atascado. No sé. Comentadme cosillas. Lo dejo aquí con los dos polos opuestos. O sea. Es que más opuesto no puede ser esto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.